Con California ya son 19 estados los que demandan a la política de detención indefinida de niños y familias migrantes del gobierno Trump. La querella presentada en las últimas horas por el gobernador de California, Gavin Newsom, y el procurador Javier Becerra, alega que el presidente Trump ignora el acuerdo Flores que limitaba a 20 días la detención de menores. Durante una conferencia de prensa, Javier Becerra dice que su estado, California, es uno de los más afectados ante la cantidad de menores que siguen llegando a ese estado solos y que ellos deberían tener en este momento la libertad de decidir cuántos días se pueden quedar estos niños en esta custodia y estaban respetando el acuerdo Flores. También dice que básicamente estos cambios en la política migratoria son un ataque constante del presidente Donald Trump.